¡Hm! ¡Casudomo! Nostradamus que levantó demasiada polémica Pero ya estaremos hablando de todo esto a lo largo del video Recuerden que si ustedes quieren ver los spoilers En la descripción estaré dejando una página de Facebook Para que puedan ir a verlos Además de que como ya acostumbramos en este canal Traeremos las reviews completas Con toda la información revelada en cuanto salga el capítulo oficialmente Pero bueno, ahora sí, sin nada más por añadir Comencemos de una vez Y bueno, primero que nada comenzamos con el festejo de Buda Después de su victoria frente a Mara Un detalle muy interesante es como vemos Que la espada de Buda con la cual había hecho un Volunt con Zero Ha desaparecido Lo cual sí nos confirma la muerte de Zero totalmente Y que Buda no tendrá acceso a este poder Al menos por lo que podemos interpretar Posterior a esto nos damos cuenta Que a pesar de haber ganado la batalla Buda está realmente herido Lo cual hace que Brújil se preocupe un poco Al ver el estado de este dios Pero aún así hay que festejar Ya que nos ha dado una victoria más Aunque algo que sí se puede notar en los spoilers Es que Buda no está del todo mal Ya que incluso vemos una escena Como de coqueteo con Brújil Así que sí podemos decir Que el Buda por Brújil Es prácticamente un hecho Pero ahora sí continuamos con los spoilers Ya que vemos una plática bastante misteriosa Entre Odín y Belzebú Lo cual nos podría indicar Que todo este asunto de Ha-Jun Ha sido creado por estos dos Además de que la teoría de la conspiración de los nórdicos Toma mucha más fuerza Y además no solo serían los nórdicos Sino al parecer una legión de dioses Imagínense que realmente Belzebú Tiene el deseo de convertirse En el gobernante del inframundo Y es por eso que está aliado al grupo nórdico Sería realmente tremendo Pero bueno continuando con la situación Ahora vemos que Zeus está un tanto preocupado Debido a que como sabemos Buda se cambió de bando Por lo que necesitan agregar un dios adicional Para que sus 13 peleadores estén completos Algo que me dio demasiada risa Es que al parecer su primera opción Era el mismísimo Ares Alguien que realmente se ha lucido en cada combate Por su capacidad de análisis ¿verdad? Pero desafortunadamente para la humanidad Ya que tendríamos una victoria garantizada Hades dice que eso es una tontería No podemos meter a Ares a pelear Por lo que él se decide a participar en el Ragnarok Como ya lo habíamos comentado en anteriores ocasiones La verdad es que obviamente este diseño Esta personalidad Tenían que estar en una batalla Por lo que estoy muy emocionado Respecto a lo que Hades nos pueda mostrar De hecho yo ya había traído un video hace tiempo Hablando sobre el potencial en batalla de Hades Por si quieren ir a verlo Además me gustaría que me dejen en los comentarios Que les pareció esta elección de dios A mi me parecía muy obvia Sobre todo por el diseño y personalidad de Hades Aunque obviamente a algunos les gustaba La idea de tener una mayor diversidad Es decir elegir a un dios de otra cultura Pero hay que ser sinceros La verdad es que los dioses griegos Son más fáciles de utilizar en cuanto a derechos Y creo que esta también es una de las razones Por las que Hades fue el elegido Y a mi honestamente Esta idea no me decepciona para nada Y básicamente estos serían los spoilers Del capítulo 54 Pero continuamos con el capítulo 55 Porque si este mes tenemos episodio doble Y bueno de primera instancia Comenzamos con Brugil La cual será la encargada de elegir Al próximo combatiente de la humanidad En este caso observamos que a la hora De entrar a su sala de reuniones O a su sala de elección Ya hay otra Brugil frente a ella Revelándonos de esta manera En unas viñetas posteriores Que realmente era el mismísimo Nostradamus Quien estaba disfrazado de Brugil Así es Nostradamus Nos salió trapito Pero bueno la verdad es que La revelación de este diseño Trajo demasiada controversia Ya que creo que la gran mayoría Estaba esperando a un Nostradamus Con traje de Doctor de la Peste Negra Lo cual admito que habría sido realmente épico Pero al contrario tenemos este diseño Un tanto inesperado Desde mi perspectiva Después de ver a Raiden Y como fue diseñado También Belzebu y demás Yo espero ya lo que sea En cuanto a los diseños de los personajes Y en este caso Si les soy honesto No me sorprendió demasiado Ya que en primera instancia Se nos ha mencionado Que se elige al peleador En su mejor época Es decir a la edad Que tenga mayor potencial para pelear Obviamente no iban a elegir A Nostradamus viejo Además de que su vestimenta Si está de acuerdo con su época El único problema es su diseño De manera general Aunque no tenemos fotos De Nostradamus joven Que tal si así se veía La verdad es que no lo sé Pero me gustaría que me dejen En los comentarios Que les pareció este diseño Y continuando con la situación De Nostradamus Vemos que tiene una actitud Un poco infantil de principio Además de también revelarnos Algunos datos Como que este humano Ha hecho cosas terribles Y se encontraba en el inframundo Ya que creo que ha desafiado A los dioses E incluso también pide Que él sea el siguiente humano En participar A lo que Brújil le dice Que aún no es su tiempo Y que él está Aún muy lejos De entrar en el Ragnarok Y esto una vez más Nos confirma Que Brújil Tiene todo calculado Y sabe que humano Es el que tiene Mayor oportunidad Para pelear Contra determinado dios E incluso tal vez Aunque el caso de Buda Podría parecer sorpresivo Posiblemente Ella ya tenía Contemplada Esa posibilidad Pero bueno De manera general La resolución es Que aún no es el momento De Nostradamus Y tendremos que esperar Para verlo en acción Aunque se nos da Una presentación Bastante impactante Al respecto Y bueno Si me lo preguntan A mí Ya observando este diseño Creo que las posibilidades De un Nostradamus Contra Loki Se hacen mucho más grandes Pero ya veremos Que es lo que sucede Posterior a esto Ahora si pasamos Con la revelación Del séptimo combatiente Ya que al enterarse Que Hades Será el elegido Por parte de los dioses Brújil dice Que el único Que le puede hacer frente Es el mismísimo Qin Shin Juan Teniendo una presentación Bastante impactante Ya que lo vemos Atravesar Múltiples muros Solo con su presencia Además de observar Cómo aparece En el banquillo De los dioses Humillando una vez más Al pobre de Ares La verdad es que A este dios Le hacen bullying Por todos lados Para tomar un asiento En ese lugar Y honestamente Cuando vi estos spoilers De primera instancia Dije Tenían razón Qin Shin Juan Es el traidor Ya que en su momento Solo vimos el spoiler De Qin Shin Juan Sentado a un lado De Ares Lo cual obviamente Podría indicar su traición Pero al parecer Las cosas no serán así La verdad es que Yo siempre pensé Que los dioses No se dignarían Elegir un humano Para pelear por ellos Aunque tampoco Descarte totalmente La idea de un traidor Pero por lo menos Hasta el momento Podemos decir Que Qin Shin Juan No es un traidor Pero si Finalmente tenemos El séptimo combate Confirmado Que será Hades Contra Qin Shin Juan La verdad es que A pesar de que Creí que Hades Participaría En el Ragnarok No me imaginé Que él fuera Directamente El siguiente Combatiente Por lo que En ese aspecto Estoy francamente Sorprendido Por otro lado Dentro de los rivales Que yo tenía Planeados para Hades En primera instancia Estaba Rasputin Por la idea De la oscuridad Y el inframundo Pero también Para combatir A Qin Shin Juan Tenía planeado Anubis Ya que podríamos Ver tal vez El duelo De los guerreros De terracota Contra el ejército De los muertos Y de igual manera En este duelo Se podría llegar A ver Lo cual se volvería Muy interesante Pero a pesar De que Qin Shin Juan No es catalogado Directamente Como un peleador La verdad Es que de principio Si demuestra Grandes habilidades Al destruir Los muros Sin tanto problema Y doblegar A un dios Como Ares Que a pesar De que no es De los más fuertes Sabemos que Sigue siendo un dios Y tenía un potencial Relativamente grande Así que Qin Shin Juan No es poca cosa En este punto No estoy seguro Si ya estará portando Su Valkiria Si es así Probablemente Sean unas extrañas Uñas que se nos muestran Pero obviamente Esto todavía No está confirmado Y por último Después de la confirmación De Hades Como peleador Por parte de los dioses Estos ya están Completos Pero por el lado De la humanidad Sigue sobrando Un humano De esta manera Todavía tenemos La posibilidad De ver Un catorceavo combate En caso de que El Ragnarok Se extienda O también está El posible Dos contra uno Que algunos han mencionado Que dependiendo Del dios Y el orgullo Que tenga Podría llegar A darse el caso Pero bueno Ya veremos Como se van resolviendo Estos misterios A lo largo De los capítulos Y de esta manera Han terminado Los spoilers Recuerden Que en dos o tres días Traeremos los capítulos Completos Porque obviamente Hasta este punto No tenemos toda la información Así que no olviden Dejarme todas sus opiniones En los comentarios Que les parecieron Los spoilers Y el próximo combate Que se viene La verdad es que A mi me parece Impresionante Y las cosas Estarán realmente épicas Pero ahora si Antes de despedirme Quiero agradecer A todos los miembros Del canal Que siempre nos están apoyando Y muchas gracias A Fanny Morales Roberto Ramos Benjamín Ricardo Oscar Edifon Soloredo Kevin Rangel Son Kuncensei Clover AMB Vladimir Ordóñez PaulX29 Alex Gamer Emanuel Castro Adrián Riscovilches Rux B Roberto Pedrero J Daniel Alvarado Soules Rades Le está Dalmora Y Bárbara Ninao Y ahora si Sin nada más Por añadir Adiós Rápido Rápido Rápido